Orden 13. Jerez Figueroa interpretará Gauchito. ¡Vinito, fresquito! ¡Muchas gracias, moza! ¡Muchas gracias! Espere, espere, espere. No se vaya. Solo una cosa les pido. Ya que están los musiqueros presentes, les preto un pañuelito. A veces se animan a bailar un gauchito conmigo. Pa' vengan, mete la pata a los hormigueros. ¡Gauchito! ¡Vamos con las primeras! ¡Unita más! Amor mío, si te vas, solo una cosa te pido, solo una cosa te pido. ¡Apacial, chapatial! Y no me mata que llamo de la fuente del olvido, de la fuente del olvido. ¡Gauchito arriba, cauchito abajo! Gauchito abajo, si digo chiquito encima No me rito ni me bajo porque me cuesta trabajo Mucho trabajo me cuesta, trigo, poroto, chucho, caimai Gordo con derecha, cuando sabía andar alzando Cuando ya la hay camisa, digo cuando estás lavando Digo cuando estás lavando Gauchito arriba, Gauchito abajo, si digo chiquito encima No me rito ni me bajo porque me cuesta trabajo Mucho trabajo me cuesta, trigo, poroto, chucho, caimai No me rito ni me bajo porque me cuesta, trigo, poroto, chucho, caimai